Flores en té azul Luz que baña mis sentidos Donde todo empieza a ser real Siempre vuelve a dar nuevas chances Una vuelta más Entera Nena, tal vez fui Un sueño de otro Un rumbo incierto La verdad es que nadie vive sin amor Y estoy aquí Tomando frágil En la multitud Y los veo Y los veo No se robó No se robó No se robó No se robó El avión se va Let's go Música Primavera Señor Primavera Señor Primavera Señor Primavera Señor Primavera Señor Primavera Señor Primavera Señor